¡Suscríbete! 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 extraño, volaba soñando con volver a casa, siendo campeón. Su final primera, solo en su cabeza, quería brindarle el triunfo a su afición. Y aunque el resultado siempre quedara en el aire, pues no ganó nadie, aunque sí que alguien perdió. Los aficionados que vieron como el destino les marcaba el extremo. Esa familia aclamando al cielo entrará, ¿quién se lo iba a imaginar llorar con desastos? ¿Quién se lo iba a esperar? Loco que aún fuera de juego, ahora toca remontar, porque este equipo es capaz. Venga arriba, forza chapecuense y mucha fuerza también para los supervivientes. El partido lo vais a ganar, porque arriba van a estar, desde el pandillo del cielo, animándose a los supervivientes. ¡Para! Un día mi vecina subió hasta mi casa, para que le hiciera yo a ella un sabú. Como está tan buena, yo le dije claro, a mí yo te amo, todo lo que me pida tú. Si a usted no le importa, tengo una raja ahí abajo, y buscaba a alguien que me la pueda tapar. Le dije ahora mismo, voy a coger mi herramienta y voy pa' abajo ya. Llevé la pasta que yo tengo pa' tapar, pero antes de empezar, ya se me había puesto dura. Y es que ya la peleó, demasiado la criatura, tanto y tanto la movió, que el cacharro reventó. Y le sartiquepo a la pared, y es que el chorreón llegó a la mesa y a la tele. Dice que me va a volver a llamar, porque se quedó en cantar, la verdad es que yo trabajo de garajo en realidad. Hace un par de semanita, me compré una moto nueva, y le dije a mi parienta, cariño, a ver si la prueba. Mientras que ella la guiaba, el tío se aprovechaba, y le metía un rabito, cada vez que ella frenaba. Hasta que le dijo, Baco, déjate ya de pamplina, si sigue con los rabitos, me voy a parar en la esquina, porque ella llevó el soche enrique de tabón de la gasolina. ¡No podemos, no podemos, no podemos, no podemos, para ganar la barbacoa y el cachotero con un bebé! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡No podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, porque ella le metía un barbacoa y el cachotero con un bebé! se le bombilla, incluso el palo de selfie, y el novio le ha dicho pana, cariño no sea más fuerte, que cuando llame de pierna, que creo que estoy en el casco meti. A un abrazo, 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 para carnaval, para barbato, hay escasoteo con ustedes, si se puede, si se puede. Gracias. La traigo siempre la ruta y se me diguda, que así no le gusta, que así no vale para nada, que es tela de fea y que es una porquería, cuando la ve doblar. Que a ella le gustan más morenas que a la mía, la mía no se fue el día, encima de que es muy blanca, no para de criticar, y me vacila con guasa, no me la quiere coger, y que me la da como yo, como de a comer pelando, solo esta loca, esta ganchi, me va a volver medio loco. Un día me ha dejado, de verdad, ya no me va a gritar más, que no me hagan que me forma, por una barra, que no me hagan que me forma, que no me hagan que me forma, que no me hagan que me loco. El consejo, amigo, compra los bancos, porque es que los hijos putas, es que no se están ahogando. En la punta de la pilla, venga tu bajo negro, verás lo que se disfruta, cuando uno mueve el dinero, y pasa de los banqueros, que tienen con mucho morro, cuando me casó pilla mía, ponte un horro en el pitorro, verás como no te importa que alguien se coma con tu ahorro. A un abrazo, todos podemos, para bajar el coro, todos podemos, para carnaval, para barbaco, oye, cachoteos, ojo, ustedes, si se puede, si se puede. ¡Aplausos! 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 Por ir a hacer ese enemigo ya le podía haber dado por el 3 enraya mismo. Hasta el regalo nos fuimos para comprarme la ropa Una pedazo mochila y una pedazo de bota Pero estando allí buscando se me aceptó la encargada ¿Qué deportes es el que hacen? Me preguntó la chavala Y cuando le dije yo lo que suelo andar me metí un pijama No jodemos, para bajar el compu, no jodemos Para que al lavar Panamá barcoa y el cachoteo con todos ustedes ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A los colaboradores, a Miquel Agulló que cada año te superas dicha Por supuesto queríamos darle... ¿Cómo están los niños? ¿Ya es como? Sí, yo creo que están por aquí ¿Hay algún niño a las com? Buenas El forillo es la obra de ellos Ellos la han invitado, si es un favor Muchas gracias al ayuntamiento que se cuentan muy bien con nosotros A vuestras familias que nos aguantan Té a la dinera Cuatro ensayos... No es que no aguanta, es que no nos aguanta A ver, no nos va a costar el divorcio, ¿eh, cariño? Aplausos Aplausos Los dos gracios de la radio Los dos gracios de la radio, ¿dónde están? ¿Dónde están? Me va a tocar la entrada Ahí no queréis salir, ¿eh? Porque sale el camino de gratis y tiene que pagar las copas ¡Un aplauso! Aplausos ¡Niño! 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 ¡Que vamos a cocumir! ¿No es que no oyes nada? Yo es que tengo cotitis testicular. Eso es lo que es, que escuches lo que me sale los cojones. ¡Niño! ¡Niño! Pero estaba conmigo, me equivoqué en la alcaldía y vengo en la pinería. Y al salir, monté una floristería, hasta que un enchufe un día me llevó. ¿Dónde está la flor del dinero? Al jardín de la alcaldía. Al jardín de la alcaldía, quieren ir para el que vaya. A mangar todo lo que pueda, como hacen por campaña. Vámonos por los dos, vámonos por en compañía, monta que viene todo el chame. Y un sueldo pa' toda la vida. Cada persona tiene sus plantas, cada persona tiene sus flores. Así que escucha este jardinero, porque las traigo de dos colores. Para el socialista que solo mira para lo suyo. No es flor, hay un capullo. Para el político que es magnante y es pesetero. La flor, del dinero. Para el político que no arrobe por ser tan chulo. Un gato, medio nervuro. Para los tres sábados que están siempre vendidos en la vida de cualquiera. Le traigo la enredadera. Para Melenti, pa' que se pide por la mañana. La flor, de marihuana. Y pa' que busque echar un kiki dentro del coche. Le traigo, dama de noche. Que está buscando la flor guapa pa'l presidente. Pero he pensado que mejor. Le guiada con el jarrón. Que la cara directamente. ¡Aplausos! 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 Entre flores muy agudos y a quien le toca vivir, entre medio de un arbusto. Hay algunos que en la vida siempre tienden a crecer, pues yo soy como el mosahí. No creo ni a la de que haya una de las pastillas, que se cree que está soñado, pues yo no le veo la gracia. ¿Será que no han agarrado? Vamos a dejar los problemas y disfrutemos, mientras podamos. ¡Gracias! La buena es la de la chirimoya, esa dice que es muy buena, va a ponerte dura la pierna. Para la mujer le recomiendo el madroño, que dice que es muy bueno, para que no se dejezca el puti. ¡Mierdoño! Tiene poca gana, unos cobollitos de marihuana, todo el que se va a llevar, ya ninguno se me queja. ¡Mierdoño! Y yo paraba, y yo dónde está, dónde voy a estar, regalcó, ya, todo había pasado ya, y otra memoria empieza, y yo dónde está, dónde voy a estar, otra vez, regalcó. Tranquilo, no corran, me decía mi mujer, que yo en casa hago lo mismo, Manuel, que a mí más me tratábamos de quitar ya, y me la están regalcó, me tienen chorreando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!